Dar media vuelta y todo cambia de forma y media vuelta más y todo se transforma Una adivinación si me toco la panza, una moraleja si me rasco la oreja En donde vivo se aparece un brujo, soy un pesca y cuando ha quedado Alzo los brazos y me pongo a bailar, salgo bien y todo vuelve a comenzar Caleidoscopios tengo en la cabeza, con remolinos de imaginación Y una canción que canta un brillo, si mando escondido, un nuevo juego comenzó Muy bien, llegamos acá al contexto de Don Rodolfo, estamos en un increíble marco Marco que vos conocés porque venimos asiduamente a este lugar Y hoy te vamos a presentar un programa muy particular Un programa que tiene tres aristas súper importantes para nosotros La comunicación de lo que es el área de cultura que se desarrolla en la provincia de Misiones Tiene marco acá en Don Rodolfo con una propuesta que se llama Atravesía Artística Todo un recorrido por el monte justamente con diferentes artísticas Música, plástica, danza, teatro, un montón de propuestas Que vos vas a abrir justamente a la pantalla de Caleidoscopios Pero también fuimos al Gay Jam ¿Qué es el Gay Jam? Es una propuesta que IXD, del Parque del Conocimiento Impinito por descubrir, desarrolla Y que junta un montón de niños con todos sus aspectos creativos En relación a lo que son los videojuegos y la creación de los videojuegos Pero también la tercera lista, y esto ya no es poco para vos que estás ahí Es justamente la dinámica de Urices al Teatro Un encuentro de teatro que se hace todos los años, hace seis años Este es el sexto definitivamente Se hace en el marco del Centro Cultural Sí, allá en la ciudad de Posadas, el Centro Cultural Vicente Cidades Es marco de Urices al Teatro Y lo vas a ver ¿a dónde? Acá en Caleidoscopio Un Caleidoscopio muy particular, absolutamente artístico Que vos no te podés perder, mirá Llega una propuesta increíble Desde Santa Ana, desde el mismísimo Don Rodolfo Llega a Caleidoscopio Una propuesta tripartita de puro arte Estamos hablando de travesía artística Contextualizada en Don Rodolfo Una propuesta de muchos artistas interviniendo el espacio También fuimos a ver Urices al Teatro Una propuesta que lleva seis años de actividad pura de teatro para niños Y estuvimos también en Infinito por Descubrir Con la Game Jam Por favor, no te lo pierdas, mirá Muy bien, acá en Cita La cita nuestra es acá en el marco de Don Rodolfo Desde donde nosotros te contamos todo lo que pasó justamente en este espacio Estamos al pie del Cerro Santa Ana Aledaño al Parque Temático de la Cruz Y vamos a mostrarte, vamos a mostrarte, perdón, lo que fue la travesía artística ¿Qué es la travesía artística? Una conjunción de disciplinas artísticas que justamente se dieron cita acá en este espacio Y que en la palabra de los protagonistas justamente dan cuenta de qué pasó Mirá, escuchá Buenas noches, soy Juan Pablo Miño Esta noche estoy acá presentando en conjunto con otros artistas Por invitación de la productora Rocolina Y nada, estoy presentando mi arte, mi dibujo Soy dibujante e ilustrador Y como ve, trabajo tanto tradicional como digital Y una mezcla entre ambos O sea, he trabajado como diseñador, como ilustrador, dibujante de cómic Y bueno, puede ver, digamos, que desarrollo varios estilos Propio de la ilustración Si bien soy técnico en artes visuales Me considero dibujante autodidacta Ya que dibujo desde muchísimo, desde niño Es una actividad que siempre se me resultó bastante fluida y natural, digamos Por supuesto, siendo una pasión, digamos, por el dibujo Lo que indudablemente impulsó todo lo que hago Así que, y lo sigo haciendo, digamos Muchísimos artistas Es un evento que se hizo a la noche Que en realidad duró durante todo el día Se llama Travesía Artística ¿Qué es la travesía artística? Vamos a ver el testimonio de los protagonistas Don Rodolfo, patrocinante, junto a un grupo que vas a conocer en el testimonio de ellos Haciendo esto, un encuentro artístico increíble A mi espalda están todos los artistas terminando de desayunar Y junto a mí está Denisa Que es mi socia, mi camarada Y la directora artística de este proyecto Y justamente al decir proyecto Esto inició como una idea que teníamos los dos De querer combinar el arte con un ambiente natural Rodeado de árboles Para pensar cómo podría ser esa experiencia De sumergir al público En una aventura distinta En un tipo de escenario totalmente diferente A lo que estamos todos acostumbrados Como puede ser un teatro Como puede ser un recital Y se nos originó la idea De que el formato sea como un sendero Y que dentro de esa caminata Habiten los espacios muchos artistas distintos Músicos, teatreros, poetas, bailarines Y actrices Y que estén disgregados alrededor de todo el sendero Que cada cinco minutos haya un núcleo artístico Que serían tres o cuatro artistas de distintas ramas Haciendo álbum junto, complementándose Entendiendo, por ejemplo, un poeta recitando una prosa Un fragmento de sus versos Mientras alguien toca el saxofón Y hay un bailarín Al unísono, digamos, de esta melodía Danzando Entonces, ahí fue como nació todo esto De decir, bueno, sería una muy linda idea Y realmente, para mí Personalmente, fue algo que superó Todas las expectativas que tenía Simplemente vine con la mentalidad de ir, caminar Y terminar para después Relajar la mente junto a todos Y fue realmente un festival que continuó hasta la noche Porque después hubieron sesiones de teatro, de danza, recitales Hasta hubo un fogón en donde se incorporó una tertulia Gente del público que se incorporaba Y recitaba poesía, cantaba Entonces, en definitiva, el resultado es muy, muy, muy positivo La convocatoria fue un éxito total También eso superó, por una amplitud muy grande Las expectativas que teníamos Gente de todas las edades Niños, adolescentes y adultos Familias, así que no podemos estar más contentos Más emocionados Y aún no terminamos de procesar todo esto Digamos que es una... La travesía fue algo muy mágico Así que estamos muy agradecidos con toda la gente También con todas las personas que nos dieron una mano Digamos, para que esto sea realidad Porque hay muchos actores involucrados No somos solo nosotros dos Los protagonistas son los artistas Que están de stack nuestro en este momento Y son más de 30 Pero también está Estela Están todos los chicos que de alguna manera Tangible o intangiblemente nos dieron una mano Para que, bueno Gwen y Esther, que son los adiciones de la casa Y que son lo más lindo Para que este sueño sea realidad, digamos Así que, bueno, un saldo más que positivo Y vemos con mucho... Con mucha, digamos, con más expectativa Que salga la segunda edición dentro de muy poco tiempo Sí, no tengo nada que agregar Estoy contenta, muy contenta La tecnología pretende reemplazarnos en nuestros trabajos Es hora de reinventarse Dicen que muchos trabajos y oficios Un día desaparecerán Pero a nosotros nada nos da miedo Porque nacimos acá Nos reinventamos La impresora 3D se va a trabar Nos reinventamos Este robot también se caerá Nos reinventamos El brazo arquitecto lo va a parar Nos reinventamos La mancota virtual se escapará Nos reinventamos Y estos artefactos vamos a arreglar Nos reinventamos Para los trabajos de hoy y los del futuro también Nuevo Renault Kangoo ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.